Igualmente, hoy Albert Ellis ha sido noticia, ha sido noticia positiva porque ha dado a conocer a través de una carta que vuelve al fútbol. Sí, sí. Autorizado. Ya, que era lo que él estaba esperando, ¿no? Sí. La autorización médica. A ver, Arturo, vos que tenés una voz impecable casi de un cantante. Y Vista 2020 también. Bueno, mejor. Quiero compartir con ustedes una gran noticia. Gracias a Dios, mis exámenes médicos han salido positivos para volver a competir de manera profesional. Agradezco a todos los clubes que mostraron interés para mi contratación, pero he tomado la decisión de seguir entrenando con Panteras FC para regresar al fútbol profesional en enero. Estoy muy agradecido por la bendición de recuperar mi salud y emocionado por seguir trabajando fuerte para estar al 100% de cara a mi regreso. También quiero agradecer de corazón a todas las personas que me han apoyado durante este tiempo. Su aliento y palabras de ánimo han sido una motivación enorme. Pronto estaré de vuelta en el campo, si Dios así lo permite. Nos vemos pronto. Firma Albert Ellis. Bueno, es una buena noticia y yo creo que él tiene pasión por muchas otras cosas además del fútbol, ¿verdad? Pasión por Panteras FC, que ahora estará de cerca entrenando, pero siendo... Sí, es que su vida dio un vuelco total, ¿no? O sea, se enfocó en muchas cosas en los últimos meses. Una de ellas obviamente es intentar volver al fútbol, pero sí me decía hace unas semanas atrás cuando platicaba con él que para él caminar, ver, poder comer, poder depender de sí mismo ya era un triunfo. Volver al fútbol iba a ser algo que iba a venir por añadidura y sí era importante lo que sucedió hoy, ¿no? Ya la confirmación médica, que era lo que necesitaba para saber si volvía, pero no se la va a tomar a la ligera o volver hasta en enero. Son poco más de tres meses, ¿no? Los que hacen falta, ya estamos cerca del mes de octubre para que él siga entrenando, se ponga a tono y luego ya cuando llegue enero ya veremos en qué condición está porque es poco a poco el proceso. Sí, me parece muy prudente el hecho de que aguante hasta enero cualquier vinculación. Sí, es que el ejercicio de estos tres meses... Él ha sido un atleta de siempre, ¿no? Desde su adolescencia, o sea, creo que él está al tanto de las exigencias y lo que tiene que hacer y su deseo, su gran deseo de volver al fútbol, me parece que eso le permitirá llevar el mejor plan posible para que esté listo para integrar algún equipo en enero. Estuvo viendo el partido ayer del Olimpia ahí en el estadio, o sea, siempre se mantiene cercano a lo que él le apasiona. Y recordemos que también lo que vivió con Burdeo fue terrible, o sea, está con un equipo importante, el equipo desaparece por todos esos problemas, o sea, se le suma parte de la recuperación que tenía que llevar que quedó libre. Pero bien, hay que ser pacientes y qué bueno saber de que pronto volveremos a ver a la Pantera Alverellis en las canchas. Bueno, esto ha dicho hoy Alverellis. Sí, no, muy feliz, muy feliz por esto que se está haciendo. Creo que es muy importante para los jóvenes, ¿no? Que se den cuenta que el fútbol o los deportes pueden sacarlos de cosas, pues, muy complicadas. Pues, yo vengo de un lugar muy peligroso, de la ciudad de Pachamelecón, y gracias a Dios el fútbol me sacó adelante. Entonces, para que ellos sepan que el deporte, pues, los puedes sacar adelante, ¿no? ¿Y qué significa para vos que te tomen en cuenta y formar parte de este proyecto? Muy feliz, muy feliz. Desde que me lo dijeron, pues, es mi misma forma de pensar. Por eso tengo una fundación, un equipo, porque yo pienso de esa forma. Voy a darles oportunidades a los jóvenes para que se den cuenta que hay cosas muy lindas que pueden hacer y dejar las cosas malas atrás, ¿no? La línea de ellos es casi lo mismo como yo pienso, lo que hago con el equipo, con la fundación. Apoyar jóvenes, que ellos se den cuenta que el deporte los puede sacar adelante a ellos y a su familia. Y esto que está haciendo creo que va a ser muy importante para los jóvenes de Honduras. Bueno, felicidades, Albert. Mucha suerte y ánimo para seguir adelante. Estamos contentos de que estés de regreso. Y por donde caminas es un ejemplo de vida, un ejemplo que acompaña el discurso de que el fútbol te sacó adelante. Y esa es la aspiración de muchos. No es siempre, no es fácil, pero bueno, es una línea a seguir. Siempre se vinculó él y con proyectos sociales, antes incluso de que pasara todo esto, ¿no? Apoyar a su comunidad, crear este proyecto igual para apoyar jóvenes. Digamos que Albert siempre ha estado del lado de su gente. Coherente. Sí, es incoherente. Y Panteras FC es su equipo, ¿verdad? Ah, sí, claro. Ese es su equipo. O sea, él entrena con... Sus jugadores se entrenarán con el que manda ahí, el dueño de Panteras. Imagina la experiencia, por eso ya mandaste a apagar el aire. Bueno, la próxima pregunta, porque me está afectando todo.